Gracias, Diego. ¡Somos los niños y los niños y los niños! ¡Somos los niños y los niños y los niños! ¡Somos los niños y 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 los me toca el grado así y yo puedo no se marca no, 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 no no, no, no no, no se no se la dice no se la dice la deja que dice yo come, no, no la deja de decir que no, no, no la deja de decir que no se la dice No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.